Hola a todos, me llamo Joseph Cruz Soriano, nací en la ciudad de Lima en el año 1960. A pesar de ser limeño, mi madre era obstetriz, ella y tanto las damas chinas como las japonesas siempre se atendían con mi madre y debido a los clientes chinos que tenía mi madre, en mi casa teníamos siempre muchos regalos chinos y recuerdo mucho eso de mi niñez y por eso es que siempre tuve gran amistad y admiración por la cultura china y luego comencé a practicar artes marciales a los 15 años de edad y me interesé en la filosofía china, sobre todo en el I Ching y los textos confucianos. Me he dedicado a investigar tanto el I Ching como la parte de la cultura china tradicional, lo relacionado con el I Ching, el Feng Shui, la astrología china, los ritos, también aprendí a lo que más me fascina de la China es su cultura, sobre todo su tradición, la forma como se manejan todas las cosas en ese sistema porque tanto si se habla de artes marciales, de pintura o digamos de Feng Shui, de astrología, de I Ching, de adivinación, de medicina china, siempre hay una relación especial entre alumno y maestro y se cree que hay un yuenfen, una afinidad o un vínculo de karma muy profundo y ese tipo de vínculo, el yuenfen, que es un término que viene del budismo, China y Perú en sus culturas originales o aborígenes tienen mucha similitud, sobre todo la creencia en que todas las cosas tienen un espíritu, que todo tiene un ánima. Yo ya escribí un libro de I Ching, que me demoré ocho años en escribirlo, traducir el texto original, antiguo, del chino primitivo y hacer los comentarios que recibió una gran crítica muy elogiosa de parte del doctor Marco Aderio de Negri y me daba mucha satisfacción y ahora en Perú y China tienen lazos de amistad muy profundos, tenemos culturas muy similares. En mi época yo era un estudiante de chino solitario que tuve la suerte de encontrar un maestro, un gran maestro que me enseñó y tuve esa suerte, pero mucha gente en mi época no lo pudo, pero ahora los chicos pueden estudiar en el Instituto Confucio y tienen facilidades para aprender chino, ir a la China, estudiar becados, yo creo que todo eso va a permitir que se genere un movimiento mucho mayor entre Perú y China.